En un centro comercial Un blindado como presa Eran cinco encapuchados Con sus cuernos y pecheros Y vestimenta de guacho Brincaron al mismo tiempo Listo por si hay que abrir fuego Se decían unos con otros El mister dijo sonriendo No es necesario usar plomo Estos no se resistieron Lo puedo ver en sus ojos La gente corrió asustada Se activaron las alarmas Y comenzó el movimiento Se llevó a cabo la tranza Mientras llegaba el gobierno El agua y el malacara Nunca han conocido el miedo De busca a los responsables Hay un boludo en el aire Y uniformados por tierra Se ha dicho de aquel equipo Que es un comando de guerra Entre ellos anda un viejillo Listo para la pelea Dicen que allá en Sinaloa Y también allá en Sonora Los vieron haciendo ruido Por ahí se corren rumores Que ando vieron en Jalisco Sus rostros no se conocen Pero en total eran cinco Hacen sus actividades Usando apodos y claves También varias estrategias El chino va por delante Son grandes en la materia Tienen buenas amistades El equipo es de primera El boludo se ha marchado También los uniformados Ya se dieron por vencidos Un plan ya fue ejecutado Las pacas se han repartido Con un buen sueño Un buen trago Recordaron a un amigo Los radios activos Todo bien Un rifle largo Solo dijo ahorita vuelvo A más de una hora Un hombre bravo A los viejos los respetan